... ...una investigación de cuatro meses, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, en coordinación con autoridades del Perú, lograron la captura de Jacinto Nicolás Fuentes, alias Don Leo Cabecilla de los Urabes. Así es, lo catalogan como una persona vinculada a la guerra desde la época del EPL. Afirman los analistas que alias Don Leo es una importante captura, sin embargo dicen que su reemplazo está listo desde que estaba huyendo de la justicia y por eso las acciones oficiales en contra de la organización continúan. No fue solo en Medellín el espacio donde tenía incidencia alias Don Leo, capturado en Perú en las últimas horas. También tenía gran influencia en el Bajo Cauca antioqueño. De hecho, según analistas del conflicto armado en Medellín, su prontuario data de muchos años atrás. Este Leo que cae en el Perú es un hombre del Bajo Cauca, un hombre poderoso. Él maneja una estructura que logró correr prácticamente a los rastrojos, a una parte de los rastrojos de ese sector. Fue delegado para ser el jefe del Valle Aburrá de los Urabeños, de los mal llamados Urabeños. Y cuando se empieza a mostrar su foto públicamente y quién era, pues obviamente esta estructura lo traslada y ahora cae definitivamente en el Perú. Alias Don Leo fue capturado ayer en el centro de la ciudad de Lima, donde según las autoridades buscaba alianzas con grupos armados ilegales para el tráfico de estupefacientes, además de armas y apoyo financiero. Sin embargo, para los analistas, alias Don Leo ya tiene reemplazo dentro de la organización criminal. En estas estructuras caen hombres de importancia, no significa que las estructuras caen, acaban. Viene otro relevo, ya hay otro relevo en el Valle de Aburrá de otro jefe urabeño. Este pasará ahí a un lado. Esperemos que no le ocurra lo que ha pasado con otros casos, donde la sacan barata y es que negocian concierto para delinquir y todos sus homicidios quedan tapados con esa figura. Sobre alias Don Leo pesan dos órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir. Se les indica además de ordenar cobro de extorsiones a mineros, empresarios y comerciantes y de realizar amenazas de desplazamientos forzados.